Acabamos de ver la Comedia del Año. Muy bien, ¿cómo se dice? Esa vez es la Comedia del Año en el Teatro Jade. Y nos hemos encontrado con el gran... Bueno, soy Pedro Norte, integro del equipo de la Comedia del Año. Como ya lo has dicho, estamos aquí en el Teatro Jade, en el Centro Temporcial de Menales. Ha sido nuestra función de estreno. Estamos los próximos tres sábados de abril, a las ocho de la noche. Mándanos un poco de tu personaje. Eres como el mentor de los chicos. No, soy el esterador del mar, del local donde ellos trabajan. Y mi personaje, Lucho, la sufre mucho porque la cosa se viene a pique. No viene público, los chicos no trabajan bien en el show. Exacto. Y si no hay un buen show, la gente se va. Exacto, y se quedan en la calle. Pero finalmente se toman grandes decisiones y buena voluntad y esfuerzo y las cosas se van pintando mejor. ¿No es la primera vez que haces esta obra? No, esta es la tercera. ¿La tercera? La tercera versión, sí. Esta es una obra que se estrenó hace unos años con gran éxito también, dirigida por su autor, Gianfranco Mejía. Y ahora esta experiencia con estos muchachos y con Marcelo Osefone, la dirección, ha sido increíble. Wow, increíble. ¿Y cuándo podremos disfrutar de la función de esta gran Comedia del Año? Sí, muy bien. La Comedia del Año, todos los sábados de abril. A partir de este, que ya empezó, tres más. Así que visítenos, aquí en el Teatro Jade. Los esperamos. Por favor, invita a todos los espectadores de Tu Broder TV a ver la Comedia del Año. La Comedia del Año para todos ustedes, los jueves de abril. Así es que ya lo saben, aquí nos encontramos, en el Teatro Jade.